Muy satisfecho con la entrega del equipo sobre todas las cosas, por el orden, el sacrificio que hicieron en este partido ante un rival. La verdad que felicitarlo mucho a Hernán Lissi por cómo hace jugar este equipo, creo que lo mejor de la liga hasta ahora, nos complicaron por momentos, pero creo que nosotros también salimos a proponer el juego de igual a igual, tuvimos creo que los primeros 25 minutos mejor parado que ellos, con muchas acciones y muchas profundidades donde podríamos haber abierto el marcador, ellos emparejaron la situación, empezaron a manejar, si bien ellos tuvieron la tenencia creo que estuvimos muy bien y muy parejo lo que es la situación de goles. Después en el segundo tiempo sabíamos que en una ganada de espalda podíamos hacerle daño, buscábamos mucho eso, eso era una parte del planteamiento, sabíamos que ellos atacan con mucha gente, quedando solamente dos defensores subiendo con los laterales, dos medios, un 2-4-4 más o menos, entonces sabíamos que en una transición con la velocidad de Ross o con la velocidad de Anthony Rossini y después con el ingreso de Morales podríamos ganarle esa espalda y poder canalizar lo que es la situación de gol. Por suerte se dio, ganamos 1-0 ante un rival muy difícil, estamos en la tabla arriba con la ilusión y bueno, muy contento por esto porque creo que el hincha de Espor, Guancayo, va a estar feliz con este triunfo. Sí, creo que sí, es más, me bajó un poco la presión, ver un equipo atacando como atacan ellos muy bien, y me gustó también la parte defensiva, tuvimos ese orden, si bien no saltamos tan alto a la presión, dejamos un poco que los dos centrales empiecen a manejar, era cerrarle el circuito por dentro para que ellos lancen, sabemos que Ovelar tiene muy buen juego, la verdad que es un 9 extraordinario, me encanta mucho, y cada vez que baja hace cosas buenas, pero nosotros queríamos que él baje, cosa de no tener problema en la parte de atrás, en la parte defensiva, sabiendo que Ovelar bajo, las situaciones de riego por el medio no nos iban a crear, entonces nos cerramos, hicimos una especie de embudo, terminamos jugando un 5-3-2, para agarrar un poco más el medio donde ellos estaban manejando mejor la situación.